No, no, no Solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ella sea feliz, compréndelo Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me andó Sabe que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver conmigo Compérsela, compérsela Sé que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piense en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada, está mucho mejor Tú lo sabes Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Si pudiera hablarle Y es que hoy he vuelto a querer Que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas Me ha hecho bien Ese hombre no fue culpa de él 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 Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rincón No le guardes rincón Compréndelo Compréndelo No le guardes rincón No lo dudes Es su amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Soy yo Soy yo